La funeraria Romero. De lejos, uno de los mitos más emblemáticos no solo de GTA Vice City, sino de toda la sala. Una funeraria con un mini cementerio, con un cuerpo sin un brazo, y a los pocos metros una carnicería del mismo nombre, con órganos humanos y el brazo restante. Durante varios años se ha formado más de una teoría, desde quienes son sus dueños, hasta quienes están involucrados, hoy vamos a investigar sobre lo que se le conoce como, el nexo de la carnicería Romero. Lo primero que podemos apreciar de la funeraria son sus textos, los cuales dicen, It's always a good morning at funeraria Romero, siempre es un buen luto en la funeraria, lo cual es un juego de palabras ya que morning se escribe casi igual a morning, que significa mañana. El centro de la muerte de Vice City, no vas a perder nuestros precios, nosotros realmente cavamos tumbas. Podemos ver que los cajones tienen distintos precios, pero el más barato es una simple caja, también vemos la R de Rockstar en RIP, y el nombre Steven Mulholland, el cual es un trabajador y artista de Rockstar, algunos creerán que falleció y por eso se encuentra aquí, pero no, esto no es más que una autorreferencia ya que él diseñó toda esta zona. El mini cementerio que se encuentra detrás tiene varios puntos a destacar. Supuestamente los contenedores y cajas que aparecen aquí son los restos de los cuerpos mutilados o podridos, algo inchequeable pero creíble. Ahora, lo que le da el peso al misterio, la carnicería Romero, aquí podemos ver claramente órganos humanos, como cerebros, riñones, el brazo del esqueleto, y una caja que dice órganos humanos, para trasplante. El hecho de que diga que son de trasplante podría desmontar el mito de que Romero es una familia de caníbales, pero, conociendo las mafias y los negocios ilegales que hay en la ciudad, esto es obvio que está puesto para disimular, porque, ¿qué harían órganos humanos de trasplante en una carnicería? Los jugadores han especulado que los Romero son una familia de caníbales, que buscan presas fáciles para matarlas y comerse sus órganos o venderlos, detrás de su funeraria guardan los huesos en tumbas, y los órganos sanos que les sobran los ponen a vender en su carnicería. Esto toma fuerza sabiendo que, la familia Romero puede estar inspirada en George Romero, el famoso cineasta creador de las primeras películas de zombies como La noche de los muertos vivientes. Otra teoría interesante es que la familia roba las lápidas y los cajones, ya que la tumba de Steven Murolland se puede ver en el cementerio de Palomino Creek en GTA San Andreas, y no muy lejos de la funeraria está un graffiti que dice Mully, y otro que dice Steve, otra referencia al mismo. Pero estos dos graffitis están hechos justamente, para conectar a los Romero con su primera afiliación, Riverside Pavilion. Riverside Pavilion es una cadena de restaurantes chinos ubicados en Little IT, uno está justamente entre la funeraria y la carnicería, y otro se encuentra no muy lejos de ahí. Es posible que este negocio esté manejado por la misma familia o que sean sus cómplices en el tráfico de órganos, los de Riverside al ser chinos es posible que hayan sido parodiados como caníbales, se dice que todo lo que esconden lo tienen bajo tierra, ya que justo delante se puede ver esto que parece ser una escotilla que lleva a un túnel, donde tendrían todos los cuerpos mutilados para desarmar y vender. Otra posible afiliación puede ser la pizzería de Wellstacket, que se encuentra justo al lado. En esta pizzería se encuentra el videojuego de Generatron, del cual hablamos en el video anterior, pero fuera de eso no hay ningún misterio ni prueba que los vincule con la familia Romero. Una última compañía sería señalada por los investigadores como cómplice de la familia, y estos son, los RS y el Evoos. Esta es otra carnicería de Vaisiri, la cual es transportada en furgonetas y camiones con su nombre. Se pueden encontrar en cualquier parte de Vaisiri, especialmente en el sudoeste del mapa, y el misterio radica en su contenido. En el caso de la furgoneta no hay nada a destacar, solo unas cajas, pero en el camión la cosa es distinta. Todo el camión está lleno de sangre, con unas cajas más largas que en la anterior, esto puede no ser necesariamente un misterio, es una suposición un tanto vaga pero no deja de ser interesante, quien sabe si podrían ser cómplices o no. Ahora, sabemos donde están los negocios de la familia, quienes pueden ser sus aliados y quienes pueden ser sus transportadores, ahora la pregunta es, ¿quienes podrían ser sus compradores? No hay una respuesta definitiva, pero si podemos señalar de sospechoso a una persona, y esa es, Donald Love. Donald Love es un personaje mítico de la saga, se lo ha visto en 3 de los GTA en 3D, y durante toda su estadía ha dejado más preguntas que respuestas. En GTA Liberty City Stories lo podemos ver en una misión comiéndose el cadáver de Giovanni Casa, lo que llama la atención de Tony Cipriani, y también es posible que se haya comido el cadáver de Avery Carrington, a quien Tony asesinó bajo órdenes de Donald. Esto llevó a la obvia conclusión de que Donald Love es un caníbal, y quizás, su corta estadía en Vice City haya sido más que eso, ya que lo vemos únicamente en dos misiones donde no pinta nada. La última vez que lo vemos en Vice City es en la misión dos leves impactos, donde casualmente él y Carrington nos manda a la zona de los Romero. En fin, es una teoría interesante a pesar de no tener fundamentos muy sólidos, pero no deja de llamar la atención todo el posible nexo de caníbales que oculta esta ciudad, quien sabes si en futuras entregas se haga referencia a esta gente. En fin, espero que les haya gustado este vídeo, antes de cerrar les agradezco el gran apoyo que tuvo mi último Iceberg, mucha gente está conociendo mi canal por esto, así que les doy la bienvenida con este vídeo. Nos vemos en otra. ¡Gracias!